No, no, James. ¿Qué pasó? No. No. No te pones. ¿Por qué? No lo hagas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me estás disfrutando? ¿Qué pasó? Vamos. ¿Qué pita? ¿Ah? No. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Pami, Pami, Pami. Pami. ¿Qué pasó? ¿Pero qué viste? De verdad. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Necesito ir a buscar la llame. ¡No! 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 Me digo. Yo te lo digo. Yo se lo digo. ¿Qué? ¿Qué viste? Sí, pues. Para ir a buscar la llame. Pami me dice que no suba. ¡No! ¿Qué viste? ¡Suscríbete al canal!